La, 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 la Esto si es fiesta para celebrar, música culta se puede escuchar Es un placer sentir la melodía, cantan los nombres en el carnaval Como el palacio que tiene a mi traga, un rafinado su canto será Y el pobre de los viejos afuera, como vivimos esta realidad Un pata que te rasgada, canto que crea, no es para acá Salvo que alguien se case, y alguna orquesta habrá que llevar Vamos que siga la fiesta, que el palacio dispara a escuchar Esos acordes brillantes y muy distinguidos para bailar Estas fiestas son un empole, ser princesa es aburrido Lo único que tiene de bueno ser princesa es saludar a ti Porque si saludo a ti me cuelga el brazo Vamos a divertirnos un poco ¡También la música! ¡Ahora sí llegaron los muchachos! Algo va a pasar En el día especial de otro carnaval Nace una alegría, una fiesta y un lugar Con patasía, a febrero enamorar Baila en carnaval Un año esperando para volverte a encontrar Por todos los barrios, quieres ser alegría La fiesta terminó Prometimos volver La noche mágica, lluvia fantástica Los muchachos en lo que se canta, cosas bailan Fiesta frenética, lo que es poética Hoy un muchacho volvió Para entregar su canción La noche su gente es hinchada Recibe su corazón Y que en la palma se le haga La que se escuche ¡Cerraca! ¡Cerraca, lluvia fantástica! La noche mágica, lluvia fantástica Los muchachos en lo que se canta, cosas bailan Fiesta frenética, lo que es poética Hoy un muchacho volvió Para entregar su canción La noche su gente es hinchada Recibe su corazón Y que en la palma se le haga Que están más tembladas que nunca Fiesta, fiesta más tembladas